Cantan para todos ustedes, junto a la canción, canto con voz, ellas son las bandanas Me dormí y volví a soñar, sola con mis pensamientos desperté en otro lugar Y te vi, te volví a encontrar, comenzó todo de nuevo y la música sonaba igual Y así, al volver atrás, pudo ser otro el final Al bien elegimos igual, nuestros sueños se volvieron a cruzar, para siempre Hoy, canto con voz, siempre con voz creciendo va mi Señor Hoy, canto con voz, siempre con voz creciendo va mi Señor Me dormí, me dejé llevar, yo voy a seguir cantando, quien me quiera acompañar Y te vi, te volví a encontrar, empezamos el camino, que la vida nos enseña a amar Y así, al volver atrás, pudo ser otro el final Al bien elegimos igual, nuestros sueños se volvieron a cruzar, para siempre Hoy, canto con voz, siempre con voz creciendo va mi Señor Hoy, canto con voz, siempre con voz creciendo va mi Señor Hoy, canto con voz, siempre con voz creciendoviste que la vida nos enseña a amar Noche enteras, vivo soñando, vivo feliz, vivo buscando, noche enteras sigo intentando, llanarte aquí, seguir cantando Y elegimos igual Nuestros sueños se volvieron a cruzar Para siempre Hoy canto con paz Siempre con paz creciendo Va mi sueño Hoy canto con paz Siempre con paz creciendo Va mi sueño Hoy canto con paz Siempre con paz creciendo Va mi sueño Hoy canto con paz Siempre con paz creciendo Mi sueño No, no, no No, no No, no Aplausos 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 Aplausos